Mi nombre es Alotella Calderón Díaz. El curso que más me gustó es el tema de negociaciones, ¿no? Cómo los pueblos indígenas, o sea, nosotros, podemos negociar con las empresas efectivas para que no tengan un impacto muy negativo. En una parte, nosotros podemos ayudar a minimizar el tema del cambio climático, como reforestando, preservando nuestras áreas sagradas. Nosotros, desde que nacemos, vemos el bosque. Nuestra casa es bosque, sí. Nosotros somos el presente, porque si no actuamos ahora, nuestro futuro se va a ver afectado y vulnerado.